Yo destacaría de estas medidas algo importante y es que a la vez que desde el Ayuntamiento estamos remodelando plazas y calles, a la vez se ponen en marcha medidas fiscales para incentivar la creación de negocio y la creación de negocio lleva aparejada la creación de puestos de trabajo y por tanto la creación de empleo, por eso son importantes estas medidas. Abarcan a 19 calles y 5 plazas, incluimos la Plaza del Lago también porque es una plaza que vamos a remodelar para el año que viene, de manera que a la publicación de estas medidas cualquier emprendedor o cualquier negocio que ya esté instalado puede ir acogiéndose a las mismas. Desde el Ayuntamiento hemos hecho un trabajo presupuestario muy bueno para que podamos ir haciendo obras todos los años y eso con ser importante porque recupera el casco y por tanto recupera la actividad económica y por tanto se muestra una ciudad mucho mejor para el turista y tenemos más demanda, también es importante porque se recupera la ciudad y eso es absolutamente necesario y porque hemos decidido que nuestro casco histórico es un casco habitable y de negocios. Nosotros lo valoramos positivamente, hay un conjunto de medidas que van relacionadas con la bonificación en el 100% de distintas tasas como puede ser la de apertura, la de obra, la de construcción, etc. Y luego una cosa muy interesante que es una ayuda a fondo perdido del 40% de la inversión que se realice con un máximo de 10.000 euros por empresa que creemos muy interesante. Aquí de lo que estamos hablando es de la puesta en marcha de nuevos negocios y otra cuestión que también nosotros valoramos mucho es que no nos olvidamos o no se olvida al que ya está instalado e invierta en su negocio, haga algún tipo de remodelación para actualizarlo a los tiempos que corren pues ese también va a poder tener el acceso a estas ayudas. Desde la Cámara de Comercio, como comprenderéis, apoyamos cualquier iniciativa que sirva para incentivar la puesta en marcha de comercios y sobre todo la regeneración de barrios como los que estamos hablando, Plaza San Francisco y aledaños, todo en bien de que la ciudad se está convirtiendo en un foco turístico bastante importante, la hemos puesto a nivel internacional un poco en órbita y queremos que todo esto sirva como incentivo para que el turismo siga llegando a esta ciudad y sobre todo para que se genere empleo y comercio nuevo donde no lo hay y en zonas un poco deprimidas que se regeneren porque si todos tenemos un casco en condiciones la gente podrá salir y pasear el turista por zonas que ahora mismo no puede ni tocarlas.